Sé que no fue lo que prometí, ya ves, otra vez no puedo evitar Tener que pensar en ti, no puedo borrar aquellos días de amor Hoy, otra vez vuelvo yo a sentir que aún tu presencia vive en mí Y solo puedo encontrar un poco de más al escuchar nuestra canción Como un concierto sonará, a donde quiera que tú estás Dentro de ti renacerá, renacerá nuestra canción Como un recuerdo llevará las horas dulces de este amor Las horas tristes del adiós sin haber final Sé que también tú me sentirás, verás que difícil es olvidar Y solo encontrarás un poco de más al escuchar nuestra canción Como un concierto sonará, a donde quiera que tú estás Dentro de ti renacerá, renacerá nuestra canción Como un recuerdo llevará, a donde quiera que tú estás Las horas dulces de este amor Las horas tristes del adiós sin haber final Si no voy a final Si no voy a final Amén.